Como ya se había manifestado por parte de las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Centla, el pasado martes se llevó efecto en el Centro de Información la Conferencia Responsabilidad y Valores en el Trabajo a cargo del Dr. De Batista. Ahí, la directora de este plantel educativo, Juli Isabel Figueroa Rosado, manifestó que las universidades, además de su papel educativo en cuanto a las carreras que proveen, también enseñan a sus alumnos hábitos y valores. Una de las responsabilidades de una universidad es crear una comunidad de alumnos ejemplares para toda la sociedad. Indicó. También enseña y propicia en sus alumnos hábitos y valores. Una de las responsabilidades de una universidad es crear una comunidad de alumnos ejemplares para la sociedad. Es por este motivo que es de suma importancia que las universidades, los tecnológicos, todas las instituciones de educación superior del país, seamos un modelo de prácticas democráticas, civismo y desarrollo sostenible. De esta manera, sus alumnos replicarán este modelo en sus hogares y en sus empresas. Y esto a la vez servirá como un factor multiplicador que tendrá sus efectos en la sociedad en general. La responsabilidad social universitaria es similar a la responsabilidad social empresarial, en que es un sistema de gestión ética y sostenible, con la diferencia de que en lugar de verla desde el punto de vista empresarial, se le vea desde el punto de vista de una institución para la formación humana y la producción de conocimientos. Específicamente, la responsabilidad social universitaria es una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria, los estudiantes, el personal docente y administrativo, a través de la gestión responsable de impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera en un diálogo participativo con la sociedad para promover el desarrollo humano sostenible. El panorama social emergente en el que los nuevos patrones de enfermedades tienen un alto contenido psicosocial, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de ayudar al ser humano que en su proceso de desarrollo interior ha de estar capacitado para procesar el sufrimiento con el fin de ajustar su respuesta emotiva a la realidad que merece. Debido a lo anterior, existe la necesidad de encontrar la relación que hay entre sufrimiento, valores, adicción, violencia y deterioro social y que sirva como base para el desarrollo de un proceso de reeducación psicosocial que contribuya a revertir el proceso de deterioro socioemocional de una comunidad en transición. Por todo ello, es satisfactorio para este instituto tecnológico superior de CESLA que me honro en dirigir, que como parte de su responsabilidad social universitaria, ser promotor de este importante evento orientado al fomento de propiciar los valores en el ámbito familiar, laboral y social, constituyendo un medio para promover la educación integral de las y los jóvenes y las y los adultos de este principio. De esta manera, damos cumplimiento al principio número 14 de la Carta de la Tierra que establece integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Asimismo, forma parte de las acciones a favor de los colaboradores y colaboradoras de esta institución establecidos en nuestro sistema de equidad de género. Esta institución se encuentra certificada en el modelo de equidad de género en el MEC 2003 por el Instituto Nacional de las Mujeres y que no es un título más. Este documento está bien respaldado por mi administración para llevar las mejores prácticas de fomentar valores desde el personal directivo, administrativo y por supuesto los mujeres. En su oportunidad, el doctor D. Batista también recalcó la importancia de inculcar los valores para que así los ciudadanos vuelvan a retomar a aquellos que en su momento regían a nuestra sociedad y que prácticamente la mantenían en un orden que no provocaba conflicto hacia los demás, como era el respeto, la integridad y también la honestidad. Por ello, indicó que era necesario que como padres también desde la familia se vuelvan inculcar estos valores y se trate de evitar la desintegración familiar.